Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Tommy R. Bueno, nos habíamos quedado en, que habíamos hecho en el otro capítulo, que se llama Orman Spikes, que era despertarlo por Spike, ¿no? Para que le saque la madre a todo. Y bueno, ahora tocaría Kid Glow, guantes de niño, ¿no? Guantes de boxe, ¿no? Está ahí en la caja sorpresa. Vamos a ver cómo nos va. Esa trampa ya estaba en una de las habitaciones de arriba, y seguramente debe estar aún ahí. Al menos que le hayan bajado. No creo, pero debe estar por ahí. Así que bueno. Ahí te viene esto, ahí te viene aquí, ya fuiste. Ah, se fue para allá. Ya, bueno. Entonces, espérate, voy a dejarle activado esto. Ah, mira, cerraron la cocina, pero está abierto esto. ¿Qué tenemos aquí? Espérate, espérate. Oh, ah. Vamos a dejarle activado esto. Ah, qué ratón ahí, para que lo persiga. Una trampa. Oh, shit. Eso, esto. Esta trampa se activaría justo por acá, creo. Vamos a ver, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Mientras veamos qué hace Tom. Vamos a ver qué hace. Ya viene, míralo, míralo. Ay, ya la caí de su trampa, míralo. Míralo, míralo. Ahí te va. Oh, persiguelo, persiguelo, idiota. Sabía que iba a caer. Toma. Ah, ven, 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 picado, ya, ven. Ah, a ver. Pero, ¿tamer, pegan? Solito caen las trampas, el idiota, el gato. Bien, gato. Ah. Ah. Hasta que lo persigue el de juguete. Ah, casi le hago seguida. No le puedo pegar. Ja, ja, ja. Echa tiras, eh. Déjate, déjate querer. Eso. Ah. Ah, madre, ven aquí. Cuida la bomba, cuida la bomba. Ay, 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 ya. Eso es, eso es, eso es, eso es. Ven, gato, gato, gato. Speed up. No, en riesgo, eh. Navigada. Oh. Una velocidad. Mira, esta que se mueve un poco más rápido. No sabía. Ven, gato, 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 gato. Ven, gato, 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 gato. Hola. Ah, zapata. Ven, gato, de mierda, gato. Quiero que caiga en la bomba, eh. Para que se muera solito. Oh, el gato. Sí, tú, ven. Síguelo, síguelo. No. No, la bomba desapareció. Ah, no, la agarró, ven. Ah, madre. No pensé que le iba a agarrar, ¿eh? Con la zonaja te voy a dar. Pero déjate, pero ven acá. No le puedo dar, al desgraciado. Ah. Oh, shit. Él cae, él cae, él cae. Solito. Él pone la bomba y él solito cae. Por poquito, por poquito. Yo quería que caiga la primera cuando le puse, pero él solito se la puse y se explotó. Ah, eh, pichi gato. Bueno, sigamos. For butter or worse. Por la mantequilla y peor. Algo así. For butter or worse. Butter significa mantequilla, creo. Or worse, bueno, es lo peor. Por la mantequilla o lo peor. Pues, no sé a qué va, pero seguramente hay mantequilla ahora para poner. En vez del jabón, porque también había jabón, me acuerdo. Y no sé si se habrá abierto otra parte del escenario, no me doy cuenta. Voy a buscar. A ver. Oh, mami, órgoles. Ay, pero activalo. Ah, ya fue. Ay, ay, ay. Ah. Cato maldito. Con la, con la. Ay, es la mantequilla. Ajá, ya se abrió esto. Un martillo. No sé para qué sirven algunas cosas más. Ah, sí se entró al patio. Es una podadora. Oh, shit. Chato maldito. Ay, ¿cómo se salvó? Venga, me caí igual. Gato de mi, Orver, venga. Ah. Demones, quería activarlo. Oh, oh. Oye. Ja, ja, ja. Le cayó. Ah. Amartillazo. Amartillazo. Tama, en aquí. Ah. Lo voy a esquivar de nuevo, eso. Una pelota. Ah, no le di. Qué mamá. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Oh, oh. Tama, a ver. ¿Muerto? No, hasta que me falta un poco. Se muere, se muere. Ah, se murió. Ja, ja, ja. Él solito cae en todas las trampas, casi. Ay, ay. Bien llegado, idiota. Pero ya. Puro estolta. Tama que la sufre. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que toca ahora? A ver, a ver, a ver. Law and order. Law. Bueno, sé que law significa la ley y el orden. Bueno, pero law. ¿Qué significa law? Con una N al final. Law. No sé. Bueno, sigamos. A ver. Law and order. ¿Significará algo como podar, tal vez? Estoy deduciendo, ¿no? Tal vez el significado de la palabra. Tal vez sea eso. No tengo idea. Está a mi izquierda, a ver, el gato. Toma. Ya lo activé. Vamos a agarrar esto. Vamos a activar esto. Vamos a activar algunas cositas por acá. Agarro el martillo. Acá está la... Oh, se abrió otro camino. Seguimos, eh. Ahora vamos a ver qué hay acá. Ah, había pegamento. Es la parte del callejón. No sé si se puede activar algo. Esto se puede... Ah. Loco, maldito. Ven acá. Ah. ¿A dónde vas? Ven aquí. Ah, vaya, es la entrada. Y todavía tienen dos buzones. Hola. Ah. Maldito. Te salvaste. No, me quemé yo. Puta madre. No vi que la activó, ah. Ah. Eso, ven aquí. No, no, no. Ah, ja, ja. Dos veces, a ver. Muerto. Y la puedo ver así ahí caminando. Vaya que... Fue fácil, ah. Fue fácil. Vamos, güey. Ya hemos hecho tres, ya. Tres capítulos tan rápidos. Vamos por el cuarto. Siguiente capítulo, ¿no? Número cuatro de esta parte. A ver, ¿qué dice? Oh, mecanica. Ay, me acuerdo que esta era bien difícil. Creo que ya me estoy acercando al final, ¿ah? Sé que el juego es corto, pero antes me demoraba muchísimo. Me acuerdo cuando era más niño, ¿no? Pero, pues ahora lo hago muchísimo más rápido. Ahí está el gato robot. Y ese gato robot de miércoles es mucho más power. Tiene sus propias armas. Ah, ah. Ya me vio. Ya me vio. No, tengo que... Tengo que darle de lejos. Y sí, me acuerdo que este gato era bien jodido. Tengo que activarle con las trampas. Ese es los ratones. Ah, demonios, patín, maldito. Ajá, ese. Por esa ventana vas al callejón. ¿El papelón está cerca? No, está lejos. Uy, se está acercando. Ya me está rastreando. Está mal. No. Au, au, au. Está mal. Au, au. Porque me sacó a la mugre. Mira, yo no le he hecho casi nada. Oh, shit. Au, au. Au, me va a matar. Yo me acuerdo que era bien difícil esa. Porque hasta que te agarra el gato. Oh, está mal. Au. Tengo que pegarle con lo que lo rastrea. Ahí. A ese ratón de shit. Ay, no. Ay, yo caí en mi trampa. Qué idiota. No, 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 no. Me va a ganar. No, de por sí me ganó. Mira toda la vida que me va a bajar. Y a él no le afectan esas trampas. Ah, me mato. No. Ay, 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 ay. Ya me ganó. No, ya me ganó. Es más rápido que yo. Todavía me activo en la trampa. Ya me maté. Ay, mira que tengo cero de vida. Ay, me... No vi por estar viendo abajo. Miércoles. Continuo. Obviamente que sí. Hoy me sacó la mugre el gato. Qué difícil. A ver. Me imaginaba. Me imaginaba que cuando llegaba en esa parte iba a perder. Pero no pensé que iba a perder con un... Chaque, con una diferencia de vida grande. A ver. Bueno, las trampas acá yo lo que veo es que no le afectan. Por el momento veo que no. Ay, está mal... Me cae a mí la trampa. Maldita sea. Uy. ¿De dónde se ha acusado? Cosa. Ahí, 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 ahí. Le cayó, pero no le hizo daño. Pues persigue, persíguelo. Tengo que... Darle... De lejos nomás. Y un golpe nomás. Un golpe nomás aguanta. Eso es, eso es. Ya lo estoy ganando, ya lo estoy ganando. Así nomás era. Con el ratón, eh, eso. Me voy, me voy, me voy, me voy. Porque yo no tengo armas. ¡Ey, ey! ¿Dónde apareciste, hijo de puta? ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, ese fue el que... ¡Ah! Fue el callejón. Está que da la vuelta y la vuelta. Vamos a ver si viene de nuevo. Obviamente que sí. ¡Ah, madre! ¡Ah! Me voy a morir yo también. ¡No, no, 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 no! ¡No le di, no le di! ¡Déjate querer! ¡Mira que está cerca, está cerca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Qué imposible para pegarle! ¡Ah! ¡Hospitado en el ático! En el ático hay una fórmula de velocidad en el ático. ¡Ven acá! Pero ya, ya es para un golpe. Con este mazo debería matarlo. ¡Bien! ¡Hospitado en el ático! ¡Uff! ¡Vaya! Que estuvo demasiado poderoso el gato. No sé si faltan algunos más. Creo que sí, faltan aún más. Pero vamos a hacer, creo, un capítulo más. Porque sería el quinto. Por ahí déjenme ver si es que he hecho ya cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, pues sí, claro que sí. Faltaría uno más. Y se llama Oudless for Toothless. Oudless, ¿no? Oudless for Toothless. ¿Y qué significa Oudless for Toothless? No tengo ni idea, pero se nota que el gato está enamorado de una gata. Y seguramente yo tengo que impedir todo eso, ¿no? Sacar el amor. ¡Pobrecito! No, no lo dejan ni enamorarse, pobre Toothless. Pero bueno, a ver. Corazones rotos. Corazones ahí, locro. A ver, y ahora qué, 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 qué tengo que hacer. Ah, no le di. Eh... ¿Dónde será? ¿Dónde será? Oh, shit. Ah. Y me quemo, lo que idiota que soy. Ay, no, 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 responde. Cuidado. Acá no hay nada. ¡Ah! Eso, es que te ir. Lo voy a ver arriba. Acá no hay nada. Acá tampoco, tal vez en la habitación. Una bomba. ¡Ajá! Eso debe ser. ¡Ajá! Chocolates. Y seguramente tengo que ir por acá y botarlo a la basura. ¡Ajá! Listo, flores. Ahora tengo que buscar flores. ¡Oh, demonios! Ah, ahí está la gata. ¡Mírala! ¡Sobre la de pinche gata! Ah, ok. Buscamos flores. Flores, flores, flores. Solito, no sabe qué hacer el pinche gata. Debe estar arriba. Todo debe estar arriba. Ah, ahí ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ahí están las flores. Voy a tomar el atajazo. Ahora... ¿Qué es eso? Un perfume, debe ser. Perfume, perfume. ¡La madre! Gato maldito, me puse una trampa ahí. Perfume, perfume. Perfume. ¡Ah! Perfume, perfume. ¡Ah! Vamos a activarlo en la tele ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acá? No. Ah, ¿acá? Tampoco. Tal vez aquí. Sí, acá está. Listo. ¡Ya, perdiste causa! ¡Ya, perdiste causa! Ah, demonios. No, ya fue. Ya perdió. Mira que lo puedo esperar. Pero ya no. Te acercas y ya solito lo bota. ¡Ah! Pobre gato. Perdió. Pobrecito. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Tom y Jerry. Voy a esperar a que cargue. ¡Oh, mira! Lo terminó. ¡No, Takeo Wow! ¡Takeo Wow! ¡No! Yo pensé que había más en Siri. Yo me acuerdo que había más. No es posible. Bueno, yo... Bueno, espero que les haya gustado. Este ha sido un gameplay pequeño, sinceramente. No pensé que iba a ser tan pequeño. Pero bueno, me duraron tres capítulos. Yo pensé que iba a durar una más. Pero nada, así que... Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo gameplay, amigos. Especial Things. ¡Ajil Hall! ¡Blob! Vamos a ver qué más hay. Creo que el... ¿Se puede cortar? ¿Se puede cortar, no? ¿No constar nada? Vamos a ver qué hasta el final. Hasta el final. Vamos a ver qué llega. Director, productor, marketing, 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 presidente, especiales, ¿ah? Mr. Magoo, Mr. Magoo, Erick, Mr. Magoo. ¿Cómo se asegura? Sí, ahí va con... Warner Brothers Interactive. Espera, ¿qué? Warner Brothers. ¿Por qué? ¿Tom y Jerry no es de... De Metro, Goldberg, Mayer? ¿Qué sigue Warner Brothers? ¿Hanna Barbera, Cartoon? ¿Qué? ¿Tom y Jerry no es de Hanna Barbera? ¿No? ¿O sí? Pensé que no. Bueno. Bueno, ahí quedó. Vaya que le saqué historia tan rápido, ¿ah? Bueno, seguidlo, viejo. Entonces, nos vemos en un próximo gameplay, amigos. Chao, chao.